Oh, ahí está, ¿ves? Ahí está, el Puck Necesitaban algo Y era este Puck Y Matumaman va a estar jugando este Landroid Timado vs Miracle Phantom Assassin vs Puck Tenemos, chicos Ah, TNC, ah, ya, sí Ya está, chicos, empieza esta partida Bueno, histórica, histórica Primera vez un equipo sudamericano así Trotándose a Liquid en un torneo internacional Vamos a ver ahora en la parte de abajo Mira cómo molesta mucho a Matum A Matumaman, eh Matumaman tiene que retroceder Va a utilizar sus tangos Va a utilizar todo lo que tenga al alcance Para poder regenerarse Vamos a presentar también a los chicos De Infamous en la posición de Dire Tenemos a Enzo Timado Giannoli Con este Puck Tenemos a Farid Puente Más conocido como Matthew Con este Sanking Tenemos a Renatito Renato García Con Con esta Legion Commander Él es Quinteka Tenemos en la parte top A Benjamín Lanau Es Super Benjas Y por último tenemos Al Tío Axel Roberto Axel Bolaños Bueno, fuera de bromas Es el Tío Axel Listo, chicos Ellos son los chicos de Infamous Y vamos a ver en la parte de abajo Listo Perfecto Sí, Quinteka se llama Renato Vamos a ver aquí Timado Oígame Miracle Está muy agresivo Miracle Mira Kuroki Molestando a Timado Ahí está Le está dando su saludo Su Handshake Cuidado Cuidado con Kuroki Llega Matthew Señores A ver A ver Qué hace Timado Cuidado Mídete un poquito Timado Miracle Oh Miracle Va con todo Quiere matar a Timado Timado utiliza el Face Shift Timado Que puede morir aquí First match Para los chicos de Liquid Y Miracle Que sigue peleando Ven, ven, ven No hay ningún problema Quinteka quiere comerse a este Ayo Ahí está Mira Y justo Una rune regeneración Ouch La importancia de esto Y creo que No está saliendo nada bien ahora No sigan peleando chicos Con calma Por favor Uff Esa Phantom Assassin Muy agresiva Teniendo una regeneración Y el boost Que tiene Gracias a este Ayo Y su Tether Mientras tanto La parte de abajo Quinteka Intenta lidiar con el amigo Matumbaman Y mira Mind Control Que puede morir en la parte Bien ahí Matthew Señores Bloqueando el camino De este Dark Seer Aquí estoy yo hermano Peruvian Style Espera Y listo Borrow Strike Kill para los chicos De Ico Mientras tanto La parte de Mid Oh Atimado Lo tiene muy controlado En la parte de Mid Muy controlado En la parte de Mid Vamos a ver La Quinteka En la parte de abajo Uroki Listo Por ahora Por ahora Está bien Uno a uno Uno a uno Pero Miracle Sigue muy agresivo En serio Muy agresivo El amigo Miracle Obliga que Cada momento Utilice Si es posible Este Face Shift El amigo Puck Para atrás Para atrás Nada más le dice Y mientras tanto Quinteka En la parte de abajo Oh Óigame Quinteka Llega Kuroki Tiene un punto Aquí en el Redder Bash Y ahí está 17% Señores Y ahí está Sigue peleando Con Kuroki Tres golpes De tres golpes Hubo Un Bash Pero aún así No se confía En ese 17% En realidad es 80% Vamos a ver Aquí Matthew Molestando mucho A Mind Control No lo quiere dejar Farmear Y se lleva Esta Bounty Room Y creo que le puede costar Caro a Matthew A mí me vas a robar Le dice A mí me vas a robar Mi runa Matthew Te puede costar Al final Bien caro esto Matthew Ya Star of Darkness Por parte de Kuroki Kuroki te va Yo creí que Kuroki Le iba a matar Al final Fue GH Que se llevó el kill Le cuesta caro Por una Bounty Room Le costó caro Al amigo Matthew Y cuidado con Miracle GH está cerca Así que no se pueden confiar Los chicos Van sobre Miracle Listo Llega también Axel Miracle que puede morir Maten a Miracle Sería grande que maten a Miracle No el overpower Miracle que sigue peleando Ven para acá Matthew Tres segundos más Puede utilizar el Magi One Y regresar Cuidado Matthew De nuevo vas a regresar Es en serio Matthew Llega también Kuroki Lo van a matar a Miracle Miracle que sigue vivo Como lo defiende su compañero Ilusorio Orbe utilizado Va a morir Axel señores Y Miracle sobrevive Gracias a este Ayo Miracle 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 Y varios hits Que han fallado los chicos Por el tema del blur Tranquilo Sabes que te puede caer En cualquier momento Y eso es lo que está pasando Quintecca está solo Este guard muy agresivo Por parte de los chicos de Llego Y Quintecca se puede morir En la parte de abajo Y ahora Matumaman Sabajero lo utilizado Por parte del Osito Osito que puede morir Quintecca Uy Quintecca No tenía el Oro Si no lo hubiese matado Y era oro free Para Quintecca Y ahí está Quieres utilizar Omni Lash No tienes mana Te falta mana Pero utiliza la Blade Fury Señores Matumaman Que puede morir Quintecca Quintecca Echar off damage Quintecca quería utilizar El Oro No lo quiere Perdonar a Matumaman Quintecca está muy molesto Tiene que utilizarle Press Attack Va a llegar Miracle Va a utilizar a Stifling Dagger Stifling Dagger Van a matar a Quintecca Quintecca muere A manos de Miracle Justo con un crítico Meh Le dice ahí Vete para allá Llega también ahora El amigo Timado Va a retirarse Timado Y ahora van sobre Timado Señores Timado que puede morir En el Brawl Strike Por parte de Matthew Malogra un poco los planes Aquí de Miracle Miracle quiere matarlo a Timado Lo va a matar señores Es un double kill para Miracle Y ahora puede matar a Matthew Es un triple kill Para Miracle Al final Quintecca Se lleva el kill Sobre GH Utilizando Server Roaming Outs Y creo que le puede costar caro Amigo Quintecca Le vas a dar un ultra kill A Miracle Posiblemente Miracle Miracle Sigue peleando Miracle Matú mamá No me moleste Déjamelo Déjamelo Diz Matú mamá Yo también necesito oro Hermano Al final Si Miracle se llevaba el kill aquí Era un ultra kill 7 a 5 El marcador En 8 minutos de partida Cuidado ahí Ese Brawl Strike Por parte de Matthew Señores El Global Silence Van a matar a Miracle Miss Miracle Sigue vivo Y justo Llega GH Matthew utiliza el epicenter Kuroki Que puede morir Savage Roar va a utilizar Creo yo Savage Roar para salvar a Kuroki Kuroki vuelve El bash señores Por parte de Kuroki Se activó ese 17% Y Matthew Que puede morir Cuidado Matthew Sigue la pelea aquí Al final Va a morir Kuroki Señores A manos de Timatula También utiliza Drinkoil Benjas Benjas tiene mana Para utilizar el Omnish Mátalo Matumba Utiliza sobre GH Mátalo Benjas Benjas va a matar Es un triple kill Para Timado Señores Siguen avanzando Los chicos de Infamous 8 a 8 El marcador Mind Control Quiere escapar de Matthew Llega Kuroki Sálvame por favor El Borgo Strike utilizado Llega Timado También utiliza el Fetch Willis Oriol Ultra kill Puede ser Rampage Ay 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 señores Y casi es un Rampage Timatula señores Timatula Con un Ultra kill Sobre Liquid 8 a 10 El marcador Holy shit man Hubieras una daguita Timado Pero yo sé que la vas a juntar Y la vas a terminar Ay Miracle Te puedes morir Vamos a ver Drinkoil Benjas No lo pienses más Son 7 segundos que queda Y van a matar a Miracle 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 Benjas mata a Miracle Señores Nada que hacer Miracle Le dice No me importa tus 9k Que juegues con Team Boker Con Phantom Con Rubik Mid Y ahora también puede matar a GH Que bien está jugando ahora Infamous rotando Muy bien Llega Quinteka Va a ganar el duelo Quintekita gana Llega Timado Utiliza el Isonior También van a matar Oh Kuroki sobrevive Kuroki sobrevive apenas De 17 minutos de partida 8 a 12 3000 de diferencia Y ahí está Inicia Matthew Global Silence Que buena jugada Carajo Que buena jugada Buena coordinación What a big play Back Matthew Que buena jugada de Matthew La importancia de tener Esa Blind Dagger La iniciación Y se lleva un buen kill Un buen kill Sobre el amigo Miracle Y lo mismo hacen Los chicos de Liquid Llega Matthew A la parte de Mid Cuidado con los pequeños espíritus Se van sobre Miracle Y ahí está señores Otro duelo sobre Miracle Miracle está aguantando Dos versus Ay no creo que salga esto bien Llega Benjas Oh Miracle utilizado Sobre GH Al final hay muchos Mala suerte Benjas Casi el último hit Llega sobre GH Y Miracle que pelea con Matthew Llega el Dreamcoy Por parte de Timadula Vamos a ver si sobreviven Los chicos aquí Suelta el Walo Replica Sigue peleando Kuroki Mientras tanto Miracle se la tiene jurada Matthew En serio Está muy molesto Miracle Ven para acá Matthew le dice Y ahora Benjas Tiene que escapar Cuidado con Benjas Benjas utiliza la Facebook Ayúdame por favor Timado Llega Matthew nuevamente Con ese Burrow Strike Y van a matar a GH Mátenlo a GH Muere GH Y no tiene regeneración Ahora esta Phantom Assassin Que Phantom Assassin Se ha obsesionado con Benjas Lo quiere a Benjas Va a besar a Benjas Al final es un double kill Para Matumba man Y Benjas escapa Ya que Miracle dice Ya no lo encontré hermano Acá nomás paro Caen tres héroes Por parte de los chicos De Infamous Vamos a ver ahora Listo Se llevan este Roshan Oh no Va que un gol de la Remnick Que bonito Por parte de los chicos De Liquid Benjas Tiene que ser la Blade Fury Y el Epicenter Por parte de Matthew Matthew con esa jugada Doble kill para Miracle Pero aún así Miracle aguanta Va a morir GH Va a morir también Kuroki Y la por parte de Benjas Y la por parte de Benjas Benjas señores Logran matar Es un triple kill Para Miracle Pero también Caen tres héroes Por parte de los chicos De Liquid Van a seguir peleando Timado le hace la jugada Miracle Vamos a ver No Timado Sale crítico Ultra kill Señores Señores Por parte de Miracle 17 a 17 El marcador Oh my god Esa iniciación Por parte de Mind Control Y el vacuum Cubalo Replica Desalineó un poco A los chicos De Infamous Igual Rescatable Lo que hizo Matthew Utilizando el Epicenter En el World Strike Pero aún así Miracle Es el que se lleva Este Ultra kill Wow 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 Chicos Hay que reconocer Que están jugando Con uno de los mejores Equipos del mundo Así que No es fácil Hermano No es fácil Es como poner al Mooney Contra el Barça O contra el Armadri Hermano Mentira Saludos para mi gente El Mooney Cuidado Quinteka Y mira Quinteka en la parte de top Activa esa Blade Mail Llega nuevamente ¿Quién? Matthew 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 Que puede morir también En la parte de top Miracle Imparable Ouch Caen dos héroes más Por parte de los chicos De Infamous Y se van a llevar A esta tierra 2 En la parte de top 19 a 17 Miracle Miracle Y ya con eso Va a terminar su manta Dentro de poco Matumbaman Está mucho más tranquilo Tiene aquí Lo que viene a ser Bueno Se ya Su La ha cambiado de nombre A su Spirit Bear Se llama El Doggy Doggy Ahí está El Doggy se llama Cuidado ahí Oh Ven ya recibe El cariño De Miracle Y ya se están llevando Su primer set de Raxes Los chicos De Liquid En la parte de top Mientras Miracle Se sigue paseando Por aquí Tiene ahí Lo que es Este Ejus of the Immortal Se llevan Esa barraca De Millie Y cuidado Con calma Matthew Vacuum Gua lo replica Mind Control Utiliza preste attack Matthew Tiene que retroceder Y timado Ese Drinkle Que atrapa Todos los héroes Por parte De los chicos De Liquid Y siguen peleando Con Kuroki Kuroki Que está aquí El Healing War Que ayuda Matthew Cerca del Healing War Por favor Miracle No perdona Está sobre Un Quicket Sick 20 a 18 Y Quinteka Utiliza el duelo Global Silence También Ayúdenlo a matar Va a matar Si gana el duelo Matan a Mind Control Y ahora El siguiente víctima Puede ser GH Timado que llega Benjas no perdona Benjas se acerca Savage Roar Va a utilizar Creo yo Omni Lash Sobre el Osito Es oro Al final 300 de oro Para Benjas Es rico Es como Muere Tranquilo Nada más Utilizó el Rilo Que hay de Layo Así que van a seguir Aguantando Axel No seas al lado No hay crítico No Uff Casi Casi Señores Al final Sobrevive Lo que es GH Y ahora Benjas Casi también muere A manos de Miracle Ahí está La importancia Mira Crítico 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 La amante Style hermano Mira Timado Timadula Timado Señores Yendo por este courier A pesar de no tener ítems Este courier Igual logra Matarlo El amigo Timado Pero la presión De Miracle Mira Como molesta Miracle Y ojo Todavía Tiene la X Todavía Tiene la X Duelo Que va a ganar Posiblemente Quinteka Duelo Que gana Quinteka Y ahora si A sacar la vuelta Por favor Lo que dicen Matthew Oh Matthew Va sobre GH Lo molesta mucho Miracle Necesita regeneración Un RGH Señores Y ahora Matthew Matthew nuevamente Adelante Mind Control Que quiere utilizar El vacuum Lo va a utilizar Al final Dream Call También utilizada Por parte del amigo Timatula Va a ir por parte De Kuroki Borough Strike Nuevamente Matthew Señores Malobra los planes De los chicos De Liquid Y miren Y miren Miracle God Like Double Kill Y ahora se va Sobre Super Avengers Miracle No perdona Señores Sigue peleando Nuevamente Matthew Frenando acá Y Quinteka Con el duelo Mátenlo Miracle Otro duelo Que gana Quinteka Son 69 segundos Abajo de esta Phantom Assassin Y nada que hacer 22 a 22 25 minutos De partida Y va a ir Con todo Matthew ¿Eh? Wow Que tal pelea What a team fight Wow Teca ganó Bueno 62 de daño Extra permanente Tuvo que hacer El Vaiva Pero era Era necesario Hermano Diffusial Blade Dando que es este Juggerrout Vamos a ver La parte de abajo Esas Manta Esas ilusiones De la Phantom Assassin Molestan demasiado En serio chicos Está muy buena La partida chicos Muy buena La partida Y gracias Gracias a las más de 20.500 personas Que están en el stream Thank you so much A la gente que está por ahí Gracias Gracias Vamos a ver En la parte de top Supervengers Que si Al Silencer Le tienen odio Los chicos de Liquid Vamos a ver ahora Matthew Supervengers Axel No En serio Matthew Los plays Que se está haciendo Es muy bueno Este muchacho En serio Y recién es jovencito Creo que recién ha cumplido 18 18 años 18, 19 Así que tiene un largo camino Unos 10 años más de Dota 10, 11 años más de Dota Si es que todavía hay Genial por él Vamos a ver Listo acá Vamos a ver Los chicos van a tener que estar juntos No pueden estar jugando muy separados Lo mismo está haciendo Liquid Lico ha estado jugando juntos Estaba jugando en grupo Desde hace buen rato Y por eso Están donde están ahorita 8k de diferencia En el network 22 a 22 Pero aún así Como está armado Mira Va a sacar la basher Dentro de poco Así que Preocupa mucho Sobre todo Matumbaman 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 Con su osito Con Solar Cress El Dogge Ahí está Mira Mira Solito El Dogge solito Míralo Cuántos te ha quitado A tu tier 3 Mira Solamente el osito No necesitan arriesgar Nada más Mira con el que quiere seguir peleando Y si Se van a llevar a esta tier 3 En la parte de abajo Uno Dos golpes El Dogge Lo hace de nuevo Este osito hermano Y lo van a regenerar Van a regenerar su HP Y de nuevo va a ser lo mismo Tiene Madness Así que Cuidado Quinteka con el duelo Sobre Ay Quinteka 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 Hagan el duelo Señores Apenas Matumbaman Se lleva el kill Muere Muere GH Muere También Muere Quinteka Por parte de los chicos De Ivor Va aquí Un gobalo Replica Utilizado por parte Del amigo Kuroki Va a ir por parte De Matthew Está molesto Matthew Benja sigue peleando Con Matumbaman Mátalo Benji Benji Mátalo Benja Con Team Matula Y ahí está El GG Aquí en los Iron Branch Sigue peleando Va en control Que va a caer Puede caer Dentro de poco Kuroki Axel No te mueras Señores Axel Sobrevive Y timado Otro ultrakill Dame otro ultrakill Oh ya 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 Al final Axel Se lleva el kill Team Wipe A favor De los chicos De Infamous Y Quinteka Ganó ese duelo Apenas Gana el duelo Wow Es que también sacan críticos Estos O sea El amigo Miracol Ganó un duelo Hace rato Por eso tienen los 14 Pero Quinteka Estaba importante Ahí Inicia Sobre Miracol Vamos Sobre él Utilizamos Todo Sobre Miracol Al final Ponen en aprietos A los chicos De Liquid Nos vamos A la media hora De partida Chicos Media hora De partida Eso me gusta Está muy interesante La partida Realmente Está muy buena Y GH Puede caer aquí Matthew Nuevamente La importancia De Matthew Llega timado Oh Dagón Imparable El amigo Enzo En serio Los chicos Se están sacando El ancho Se están sacando El ancho Los muchachos Ahí en Seattle Así que rápidamente Quinteka Poco a poco También acercándose A lo que vendría A ser Esta Black King Bar Si damos repaso Nuevamente Al tema De la tabla De Network Vemos que Este Lone Está primero Con 15700 Segundo Está esta Phantom Assassin Con 14800 Tercero Está este Puck Con 13900 Y cuarto Este Shuddernaut Con 13200 Así que Están por ahí Los chicos Está ahí Está muy cerca Está muy cerca No es la diferencia De 10k O algo así Está poquito Vamos a ver Al final Rocham Para los chicos De Liquid Sería muy arriesgado Que quiera pelear Que quiera pelear Los chicos De Infamous Sabiendo que Benjas No tiene buyback Vamos a verle Estaban los buyback Nadie tiene buyback Pero el cooldown Le falta A Matthew Le falta 5 minutos De cooldown Y a Benjas Le falta 1100 de oro 1100 de oro Cuidado con Miracle Ay, ay, ay Hermanos De visión O algo Están preparándose Los chicos Sale la pelea Sale la pelea Sale la pelea Kuroki Está por aquí Alguien cerca Esa Shadow Blade Cuidado con Benjas Benjas No puede hacer mucho Globo Ahí se han utilizado Activa la manta Mira con él Está como loco Hermano Mira con él Está como loco Sacó su manta Está él también Y Timado Quiere matar aquí A GH Es GH que aguanta Matthew Tiene el epicenter Cuidado con Matthew No te vayas a morir Matthew Se va sobre Matthew Matthew Utiliza el Borough Para escapar Al final Benjas también Va a escapar A hacer lo suyo Llega también El amigo Quinteka Vamos a ver Dónde está el amigo Enzo Enzo está para por acá abajo Trata de cortar la línea de Crips Mientras tanto La presión sigue Por parte de la escuadra De Team League Cuida final Timado Llega nuevamente Rápido Timado Llega muy rápido Timado Benjas está peleando Miracle Miracle está muy molesto En serio Se va a ir por esta Barraca de Mili Al final Timado va a matar Al amigo Kuroki Timado no Perdona Y Quinteka Se va sobre Matumba No lo dejen usar nada Va que gobalo Replica Mal jugado No salió Para los chicos de Infamous Y llega Matheus Señores Miracle puede morir Double kill para Timado Señores Timado está que se pone el perro al hombro Timado que va a seguir peleando Dentro de poco fácilmente Llega el amigo Timado Medido por favor Timado Matumaman Matumaman Está que la piensa Van a matar posiblemente Triple kill para Timado Señores Denle una cerveza Este cabrón 3x3 el intercambio Están peleando hasta el último Los chicos En serio Wow Es mucho 29x31 el marcador Mientras que se enfocan en Matumbaman Está Miracle Simplemente enfocándose En lo que son las estructuras Hay mucha presión Por parte de los chicos De Team Liquid Es que el problema está aquí Si se van por Matumbaman Queda Miracle Si se van por Miracle Queda Matumbaman Y Matumbaman Tiene este Spirit Bear Y hemos visto lo que puede hacer Spirit Bear Llevándose las estructuras fácilmente Así que Tienen que los chicos Tratar de agarrar los dos Al mismo tiempo Y es un poco difícil Porque saben posicionarse Los chicos de Team Liquid No es fácil agarrar a Team Liquid Mal parado Por así decirlo Lo que si agarraron mal parado Ok Cuidado aquí Ese Darcy Los agarraron mal parado Los chicos de Infamous Utilizó el vacuum Con valor réplica Así que No hubo Mucho por hacer Por parte De la escuadra peruana De Infamous O sea Hay mucha presión Pero a pesar de haber mucha presión Están jugando muy bien Los chicos de Infamous En serio Son 32 minutos de partida Hay mucha gente Que estuvo muy negativa ayer Estaban mencionando De que no Infamous va a lanzar GG Minuto 10 Minuto 15 Pero No Primera partida Y están Minuto 33 Y vuelvo a mencionar Si se enfocan en Miracle Gastan muchos recursos Sobre Miracle Además que tiene la Exis Y lo otro Es que si se enfocan en Matumbaman Miracle Tranquilamente te puede llevar Tus estructuras Así que Vamos a ver al final Sobre quien inicia Los chicos Mira Eso es lo que hace Miracle Miracle va Tranquilo Sigue molestando Y el Spirit Bear Se van sobre Matumbaman Llega ahí señores Global Siren utilizado Y lo van a matar a Quinteka Posiblemente Quinteka va a morir Miracle Está en un Killing Spree Va a morir GH Señores Omni Slash Por parte de Benjas Al final Los Grips también se meten ahí Double Kill Triple Kill Para Miracle Puede ser Ultra Kill Ultra Kill Ultra Kill Señores Para Miracle Nada que hacer GG Well Play Blah 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 Ahí GG Señores Pero Que buena Partida Hemos visto Ahora Team Liquid Victory Team Liquid 1 Música 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 ¡Gracias!